de esta línea de accesorios nueva de sony que se ve bien interesante aquí voy a poner la foto para que la gente empiece a ver estos nuevos monitores y también auriculares que la compañía está lanzando para tanto llamar la atención de las personas que juegan en computadora porque sabemos que sony está entrando bastante fuerte en el mercado de videojuegos de computadora porque ya han lanzado varios juegos y seguirán lanzándolo durante los próximos meses años seguramente pero también para ofrecerle alternativas para las personas que quizás no pueden o no quieren jugar en un televisor y prefieren jugar en un monitor en un escritorio etcétera pues entonces la compañía ha anunciado una nueva serie de monitores y de auriculares vamos a empezar hablando de los monitores alberto y el m9 que es el que estamos viendo aquí es el tope de gama lara alta una cosa increíble en un monitor de 4k 27 pulgadas que le parece y que y que para lo que ofrece pues no está digo o sea también yo lo diría por la cuestión del tamaño que quizás pues 899 dólares si lo pones a competir con monitores así de gama alta como lo que son los de samsung o el propio de apple pues claro claro diría que es relativamente económico relativamente económico porque tampoco es que es tan económico porque son casi 900 dólares por un monitor así claro no y y cuando a la cuando vemos la verdad está enfocado en videojuegos así que tiene varias cosas interesantes como una tasa de refrescos la pantalla se actualiza a 144 hertz así que es en ese sentido puede ser un monitor bastante rápido para darte una experiencia verdad super fluida a la hora de jugar y también tiene la función de vrrr que es la función de que permite modular la velocidad en la que se actualiza la pantalla para que entonces pueda darte una experiencia verdad bastante que se pueda adaptar a lo que sea que esté jugando o viendo en este monitor porque esa es la parte interesante de este monitor que puedes cambiar entre el modo de videojuegos y el modo de ver películas series y mucho más de esa parte es chévere eso te parece cool eso está súper nítido mano ha hecho sí porque vamos vamos a decir que que si tu computadora el centro de entretenimiento que tú utilizas si juegas en tu computadora pero también te gusta quizás disfrutar saber películas o utilizarlo para jugar este playstation o xbox pues simplemente puedes cambiar entiende no no sé si no la explica claro no pero para mí eso sin duda alguna está chévere pero lo increíble es que el mismo monitor sin tener que salirte de los modos o de cambiar el input o sea escoger una consola o tu cajita de reproducción como rock o lo que sea en el mismo playstation que que puede mostrar disney plus o lo que sea puede cambiar entre lo que está viendo en el mismo playstation está jugando cambia el modo de juego y si estás viendo películas cambia el modo de película esa es la parte interesante la que me sorprendió mucho de este monitor eso eso lo hace eso lo hace los televisores de samsung cuando tú conectas una consola él automáticamente detecta que le conectaste un playstation 4 o un nintendo switch y él te cambia el modo de modo normal de ver televisión o ver películas al gaming mode y su velo o sea es como si cambiara en modo hdr o algo así que los negros se ven más definidos tiene nada se ve más brillante esa eso eso lo hacen eso está está nítido que lo haga un monitor que realmente es dedicado para eso o sea que en ese sentido pues te aporta más porque no tienes que estar ajustando lo cada vez que conecta o cambia algo claro sí sí que esa forma de inteligente y otra cosa que vale la pena mencionar de por qué quizás este monitor es bastante costoso comparado con quizás otros monitores es que tiene una función de poder tener diferentes zonas de iluminación así que no es oled en el que todos los píxeles tienen su iluminación pero tiene 96 zonas de iluminación para poder modularla y de esa forma de arte negro bien oscuro y también colores bastante brillantes y ver ahí los colores que saldrá la luz etcétera se puede iluminar iluminar bastante y tener una una brillantez de hasta 600 nits o sea que es un monitor que tiene una brillantez bastante alta comparado quizás con otros monitores pero obviamente tienes que pagar 900 dólares para poder tener acceso a este monitor que te parece el diseño alberto se ve bien el estilo de playstation no eso eso te iba a decir mano se ve parecido el playstation 5 en la parte de atrás tiene como que el estilito así no no sé este quizás o sea ellos lo están pensando entiendo por dónde va la línea entonces pues básicamente están utilizando su división de videojuegos para que el estilo pase a esta división de productos dedicados a la a jugadores este que no solamente van a utilizarlo como para jugar playstation 5 o playstation 4 sino que lo van a utilizar para jugar en la computadora entonces ellos le integran todo este todo este arte o todos estos diseños que tienen el playstation 5 y pues está cool o sea siempre siempre se decía o siempre se ha dicho que si tú querías ver a jugar bien o tener unos buenos audífonos pues te compraban los de playstation que eran los como que los chéveres o los nítidos para jugar bien pero ahora son y saca una división con total y completamente enfocada en videojuegos no solamente en la marca playstation sino en general así que para mí es que es que no sé qué es como estéticamente se ve bonito el color blanco claro 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 así que y también está además de que tiene algunos aspectos similares de playstation 5 también tiene una estética de gaming como otros monitores enfocados en los videojuegos de otras compañías como asus hasta los propios de samsung etcétera así que sin duda alguna pues si quieres un monitor estilo gamer pues sin duda alguna este también es una alternativa pero la parte importante es que si no puedes pagar o no quieres pagar tanto dinero por este monitor hay otras alternativas aquí no estamos estamos viéndole en imágenes porque este monitor estará llegando después durante el 2022 así que no tenemos imágenes de él pero seguramente se verá similar a este monitor y es el mismo tamaño 27 pulgadas pero entonces baja a 10 80 p y tampoco tiene el sistema de las zonas de iluminación así que si te valoras esa parte de los colores etcétera pues vas a perder esa función y el hdr solamente hasta 400 nits así que solamente puede aumentar sobre antes a 400 nits pero realmente es un tamaño bastante normal en cuestión de los monitores de los monitores en ese sentido y a cuántos hertz corre ese ese monitor este monitor como eso sí sí ajá no que hay que ser la parte interesante que a pesar de que pierde el 4k y la iluminación de zonas aumenta a 240 gana eso exacto porque el que es de la el que es más caro el que 4k y tiene toda la la chulería y las cosas bonitas pues solamente corre a 144 hertz pero el el intermedio corre a 240 hertz eso que quizás pierde pues la función de verdad de la zona o de o de la resolución pero gana en en velar los hertz que es la velocidad de refresco claro así que y no falta uno no 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 falta uno no 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 falta no tenemos auriculares tenemos que hablar de algo más sí sí además de los monitores la compañía también anunció unos auriculares audífonos velado cascos como le dice en españa enfocado también en gamer así que en este en a diferencia de los monitores que hay solamente dos modelos o dos líneas ahí tenemos tres opciones de dinero para poder pagar por estos audífonos tenemos los gama alta que serán los h9 que será lo que estamos viendo aquí que serán entonces los más cómodos los más premium con cancelación de ruido y con la función de poder tener audio tanto bluetooth como también usb así que lo conectas con un receptor usb para que puedas retransmitir el audio de tu consola y que y que están bien similares al precio de los es que el nombre está bien sí sí los rendos los w x a sólo como en los profesionales de ellos claro de sony pues el precio está bastante similar a lo que cuestan eso esos audífonos so yo yo encuentro que o sea si estos audífonos tienen tonalidades o vamos a decir funciones parecidas a esos audífonos pues no es que no valan no es que no valga la pena sino que o sea tiene una opción más no simplemente tienes que comprarse el diseño sé que que ellos enseñaron el otro el otro el otro w x 100 y el nombre raro es el nombre extraño este pero tenemos hay que hablar que no todo es color de rosa porque estos modelos vienen en tres variantes o sea vamos a tener una variante que va a costar 300 dólares y vamos a tener otra variante que cuesta 229 y otra que va a costar 100 dólares que una que ésta me sorprendió porque si se puede considerar la audífonos pro por decirlo de esa forma pues qué tanto qué tanto le pudieron haber quitado sea audífono o sea un audífono de cable ya o continúa siendo inalámbrico eso es una de las cosas que que verdad me gustaría entrar en detalle para ver cómo el de 300 dólares se justifica porque sí claro o sea yo entiendo en inalámbrico se conecta por bluetooth este o la este o audio usb que que eso hace que así es que se conectan los interfaces y las diferentes ver las programas de audio que uno tiene que van por usb no por no por línea de un cuarto así que no adelante adelante nada la única la única parte que no sabemos muchos detalles es de estos modelos más accesibles seguramente sony quiso mostrar mucha información de los de gama alta y no tanto los de gama media o gama baja así que por lo menos en el de gama alta una diferencia en la batería de 32 horas y la cancelación de ruido mientras que entonces el h7 que sería el de gama media sería entonces 229 dólares sin la cancelación de ruido y obviamente pues al no tener esa funcionalidad pues puede durar hasta 40 horas la batería así que pierde la cancelación pero ganas en la batería y entonces el más básico que estabas mencionando tú de 100 dólares pues realmente no sabemos muchos detalles de cómo será ese audífono y que como tú dijiste qué tanto le van a quitar para poder bajar a ese precio me imagino que no será tan cómodo me imagino que la batería no durará mucho quizás de cable no sabemos exactamente esos detalles ahora mismo pero de forma general alberto que te pareció esta nueva línea de productos de sony llamada in zone que un nombre bastante interesante yo puedo pensar que ellos están reestructurando y enfocando bien el mercado porque claramente nosotros sabemos porque nos gusta la tecnología y sabemos que sony hace cosas buenísimas y hace cosas malas pero los productos que hace bien ellos no lo están mercadeando a niveles de que la gente los consuma porque mira quién iba a saber o quién sabe que sony básicamente hace los mejores audífonos uno de los mejores audífonos profesionales del mercado para la producción de audio y diferentes cosas pero si nosotros no lo decimos o si la gente entusiasta y profesional habla de ellos pues nadie se entera y esas son una de las cosas en las que está fallando sony y quizás con esta marca ellos lo que están tratando es como que de redefinir bien este cuál va a ser el público objetivo de este tipo de productos este que una de las cosas que que no han hecho porque ellos hacen de todo porque ellos hacen monitores pues ellos hacen el audífono hacen diferentes accesorios pero no hacen accesorios dedicados sino que sacan accesorios verdad a lo loco o sea saqué un día saqué estos audífonos que están cool en dos años vengo y te saco este monitor pero no tienen como una estructura que tú digas mira tengo esta línea de productos enfocada en esto y pues parece que ahora sí lo van a hacer y yo lo encuentro yo lo encuentro no no y que si si sony quiere adentrarse al mercado de videojuegos en la computadora en pc como lo está haciendo lanzando varios juegos pues entonces sería chévere también que le dé una respuesta a las personas que son fanáticos de sony fanáticos de la marca playstation que entonces tengan una alternativa de un monitor auriculares controles etc bajo esa nueva línea de y que ya y que se cree un poco de lealtad a la marca a pesar de que no tienen un playstation quizás porque prefieren jugar en pc y pues obviamente pues con estos monitores estos auriculares pues ya puedes tener ese ecosistema de productos como lo hace razer razer te vende la laptop la el teclado el mouse el el donde coloca el mouse o sea los accesorios todo lo vende para que estés en ese ecosistema de razer claro este yo pienso exactamente igual y si hemos visto las movidas que ha hecho sony durante los últimos meses o quizás años ellos una cosa que era impensable era que apareciera un juego de sony en pc en computadora y ya eso está pasando así que ellos ellos tienen ya claro cuál va a ser el norte de la compañía en cuanto a los videojuegos saben que el futuro no está en las consolas sino en su desarrollo de software y verdad en los videojuegos que tengan así que yo también hago el hago el verdad el monitor hago el audífono para cuando necesites conseguir uno y quieras combinarlo verdad con algún set o algo que tengas en tu casa utiliza la marca playstation y es más fiel a velar a la división de videojuegos de de la compañía no sin duda alguna así que pues está súper chévere vamos a ver qué va a pasar con esta línea y si son y sigue lanzando más productos bajos de la dentro de ella y y y ¡Gracias!